Muchas gracias, información en vivo hasta el Centro Paseño con Jocelyn Orellana, la escuchamos. Raiza, buenas tardes, así es, ustedes recordarán que se ha roto el diálogo la pasada noche entre Ema Verde y la Alcaldía. Además han anunciado que van a continuar con las medidas y ahora la Central Obrera Departamental también se está sumando a esta medida. Precisamente ahora está hablando su representante Félix Nina, escuchemos. Dar el respaldo a los compañeros municipales, no simplemente de Ema Verde, sino a todos los trabajadores que trabajan en la municipalidad. Por un tema esencial, conquistas laborales, estabilidad laboral, hay intenciones de privatizar algunas entidades descentralizadas, hay impago hace dos meses atrás de los compañeros, pero también en la visita que nos han hecho esta mañana para pedir nuestro respaldo, nos han pedido que iniciemos un proceso penal al alcalde Arias por haber participado del gobierno de facto de Gianni Náñez. Entonces seguramente en los siguientes días lo vamos a insertar. ¿Se va a formalizar entonces? ¿Se está de nada? Sí, sí, a pedido de los compañeros municipales que nos han visitado, creemos que corresponde por los sucesos acaecidos en el 2019. Mientras, ¿qué va a pasar? ¿Qué acciones van a sumar? ¿Van a continuar con las medidas? Hasta este momento hemos demostrado los trabajadores que no hay intransigencia alguna, estamos en estas medidas de presión por un derecho justo que nos asista a nosotros. Entonces, si es que en el transcurso de la tarde no se convoca a la negociación a los compañeros, seguramente vamos a radicalizarla. Muchísimas gracias, bien, Raisa, es el reporte que se tiene por parte de la Central Obrera Departamental. Aseguran que en caso de no llegar a un acuerdo hoy en la tarde se van a radicalizar. Estas medidas están expresando su total apoyo a las medidas que están siendo asumidas por parte de Ema Verde, que recordemos que están exigiendo el respeto a sus derechos laborales, Raisa.